Los inviernos de una noche mañanas que fueron Y ahora déjame sangrar en tus infiernos Las semillas de tu encanto van creciendo Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Piel de oro, rojo enfermo, el amor ambidiestro De la luz hacia lo oscuro, magia de reino De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho